En El Salvador, los miembros de estructuras delincuenciales hacen lo posible por escapar del Salvador. El presidente Neuquele ha mencionado que esto no tiene que suceder, que no tiene que quedar en la impunidad todos aquellos delitos los que han cometido los miembros de estructuras delincuenciales. Pero ¿qué es lo que pasa al final? ¿Logran escapar o son capturados? Acá tenemos uno de los casos de los últimos miembros de estructuras delincuenciales que están tratando de escapar del territorio nacional. Este es el caso de este el cual quiso evadir la justicia. En tiempos pasados, en que las leyes perversas obligaban a poner en libertad a los criminales, los cuales ya habían sido condenados, porque la sentencia no estaba firme. Ciertas organizaciones carroñeras estaban a sus anchas porque el Estado actuaba contra la sociedad. Tras la intervención de la PNC, en coordinación con las autoridades de Guatemala, se ha ubicado y capturado a Eduardo Antonio Vázquez Menéndez, alias El Piropo, miembro de la estructura delincuencial 18S, quien intentó refugiarse en dicho país y cuenta con antecedentes vigentes de dos homicidios cometidos. El ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, daba a conocer que este tipo de miembros de estructuras delincuenciales o estos delincuentes no se le va a permitir que vuelvan a nuestras comunidades. Las autoridades se van a encargar de que pague con décadas en prisión por cada uno de sus delitos cometidos. En otras palabras, le va a tronar la cacerola. Así lo menciona el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. Así es que se le dice, pum 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 pum, tome su pan con chumpe. Por su parte, la PNC también daba a conocer que tal y como lo informó el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, mediante el Departamento de Inteligencia Policial y en coordinación con la Policía de Guatemala, se le dio captura a Eduardo Antonio Vázquez Menéndez, un homeboy de la 18 que tiene orden de captura por homicidio agravado. Se escondía en el vecino país huyendo de una condena de 40 años de prisión. ¡Qué palom! Ahora será presentado ante el juez primero de sentencia de Santa Ana que lo reclama. Seguiremos trabajando con las autoridades de seguridad de varios países donde sabemos que se esconden terroristas y volverán a El Salvador a pagar por sus crímenes. ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! La Policía de Inteligencia capturó a dos sujetos en una gasolinera del Boulevard del Ejército frente a la colonia 22 de Abril de Soyapango, donde realizarían una venta de droga. Fueron identificados como César Gerardo Matasol Valencia, de 31 años de edad, y José Raúl Rodríguez Bonilla, de 24 años de edad. Se les incautó un kilo de marihuana, una pistola de aire y un vehículo. Ahora deberán responder por el delito de tráfico ilícito de drogas. En otras palabras, a estos también les tronó la cacerola. Y ya los esperan los centros penitenciarios el burrito bien maiseado. Un recibimiento de violinista con más de cuarta y siete dedos. ¡Todita! En dos procedimientos diferentes en Colón, la libertad, se le dio captura a Diego Fernando García Alas, a quien se le incautó una bolsa con marihuana, una motocicleta. También ahí se encontraba Juan de Jesús Zavala Majano, a quien se le encontró 70 gramos de marihuana, una báscula, un celular y un vehículo. Este es parte del trabajo que se acuerdan realizando las diferentes autoridades en nuestro país de Salvador para poder erradicar de raíz lo que es la delincuencia, sacar hasta el último remanente de las estructuras delincuenciales que se encuentran en nuestro país de El Salvador. Esa es la orden girada por el presidente Nayib Bukele, para poder sacar hasta el último de nuestras calles y mantener al pueblo salvadoreño en paz, seguridad y tranquilidad. Y para ello también se encuentran trabajando 24-7 los elementos de la PNC, así como también de la Fuerza Armada. Ya que la Fuerza Armada menciona que se mantiene presencia en distintos lugares de comercio para que comerciantes y la población puedan realizar sus actividades cotidianas con seguridad, tranquilidad, sin ser víctimas de las exorciones y de actos delincuenciales. Hashtag Plan Control Territorial. También se le dio captura a Carlos Mauricio Cibrián Ramírez, alias El Chino Culebra, quien es un gatillero de la Mao Mao, quien tenía a su cargo ejecutar los homicidios ordenados por la estructura delincuencial. La clica Soya City. Tiene antecedentes por portación ilegal de armas de fuego, organizaciones terroristas. Ahora lo capturaron en Soya Pango y enfrentará el peso de la ley por agrupaciones ilícitas, mientras se investiga por otros delitos. Otro más que fue capturado es Isaí García García, alias El Chaca, quien es un homeboy de la MS que cumplió su condena y quedaría en libertad del penal de Quesaltepeque. Sin embargo, lo capturamos y será procesado por agrupaciones ilícitas, alias Chaca. Tiene antecedentes por violación, agresión sexual, en menor incapaz, extorsión agravada, por lo cual las autoridades mencionan que no van a permitir que vuelva a causar daño, que ni siquiera se le ocurra o le pase por la mente que va a quedar en libertad. Otros que también fueron capturados son tres sujetos en la colonia San Rafael, en Soya Pango. Cuando se disponían a movilizar abundante droga, fueron identificados como Oscar Reinaldo Melgar Alvarado, Miguel Alexander Guevara Chávez, Juan Antonio Monterrosa Vásquez. Y se les encautó 566 porciones de crack, 14 porciones de cocaína, 325 dólares en efectivo y un vehículo. Aquí tienen el crack, el vehículo y estas son las personas las cuales han sido capturadas. Serán procesados por tráfico ilícito de droga. Muy bien, ahí tienen, esto es parte de lo que se encuentra ocurriendo en el territorio nacional. Todo esto es gracias a Dios y al gran trabajo del presidente Naybukele, que en nuestro país es Salvador, ahora hay paz, seguridad y tranquilidad. Y que los delincuentes ya no tienen carta blanca para poder hacer y deshacer a su conveniencia. Ahora, cualquiera que se quiera pasar la ley por el arco del triunfo, lo topan las autoridades al palomorro y al cerco. Esa es la orden del presidente Naybukele. Esa es la orden de erradicar a las estructuras delincuenciales y sacar hasta el último remanente de ellas de nuestras calles. Muy bien, hasta acá con este segmento informativo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.